Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenará tu juventud por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada Despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre Y la razón y el llanto de tu madre Y cuando apagues quince velas encendidas Y cuando apagues quince velas encendidas Comprenderás que aún te quieren Niña Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras